y buenos días buenas tardes un gusto un placer estar en este evento de siervin en esta mi nombre es rena daniel fornés ribera y en esta ocasión les voy a compartir un trabajo que se llama sistema de administración de mantenimiento a flotilla de vehículos oficiales en una institución de educación superior este trabajo fue en colaboración con compañeros que colaboraron el maestro focano carrasco el doctor julio césar lópez figueroa y el ingeniero juan armenta bien como contexto de este proyecto estamos hablando que la empresa bajo estudio es una institución de educación superior del sector público de tamaño grande esta investigación aborda la necesidad de desarrollar un programa de mantenimiento preventivo el objeto de estudio es el préstamo de vehículos institucionales de la flotilla como parte de los servicios generales ofrecidos por la jefe altero del departamento de servicios generales y mantenimiento la flotilla está está conformada por 150 unidades de las cuales 61 son pick-ups 51 son vehículos sedanes 19 vagonetas una motocicleta 13 camiones 3 microbús una vagoneta y un autobús los vehículos están asignados a las distintas áreas de los seis campus de del instituto tecnológico de sonora y son con diferentes ubicaciones dos campus en ciudad obregón dos campus en la ciudad de nabojoa un campus en la ciudad de guaymas y un campus en la ciudad en palme todo en el estado de sonora méxico esta investigación se desarrolla en una institución de educación superior siendo específicamente el proceso del préstamo de vehículos oficiales de la flotilla mencionada anteriormente administrada por la jefatura del departamento de servicios generales y mantenimiento que éste presenta dificultades al no encontrarse en condiciones óptimas de funcionamiento los vehículos en la prestación del servicio de traslado entre los diferentes campos así como salidas a eventos regionales e internacionales de carácter cultural deportivo académico y de investigación a consecuencia de fallas mecánicas y eléctricas las cuales son detectadas por el usuario ya que en la misma comisión de acuerdo se pone en riesgo su integridad y seguridad por lo anterior es pertinente que se plantee lo siguiente como minimizar o evitar los imprevistos derivados de la no planeación de mantenimientos preventivos en los vehículos oficiales nuestro objetivo fue realizar una propuesta de actividades de mantenimiento a través de la metodología rcm para contar con un programa de mantenimiento preventivo pertinente se siguió una serie de pasos los cuales fueron evaluar el estado del objeto bajo estudio enseguida se recolectaron datos pertinentes de ese objeto bajo estudio se identificaron fallos ocurridos y potenciales se propuso un programa de mantenimiento preventivo se diseñaron protocolos de capacitación para los usuarios y finalmente la entrega de los resultados al cliente como resultados de la implementación de la metodología encontramos que al evaluar el objeto bajo estudio se realizó un listado de las familias de datos por cada vehículo los cuales son entre otros la factura de compra la póliza de seguro la relación de siniestros la marca del vehículo el modelo el tipo el tipo de motor consumo de combustible historial y costo de mantenimiento descripción de las actividades realizadas proyecciones y criterios para programar este mantenimiento enseguida en la recolección de datos pertinentes del objeto bajo estudio se encontró lo siguiente se diseñó un formulario a través de la plataforma google forms este tiene la función de recolectar información aún desconocida a través de rellenar los campos que se indicaron en el instrumento asimismo se elaboró el formato con la finalidad de poder calcular el porcentaje conocido el cual es el 35.5 en el cálculo se realiza mediante la división del número de datos conocido entre el número total esto indica que se desconoce un 62.5 del estado actual de los datos esta información es necesaria para complementar la base de datos actual o existente e indicar la posible fuente potencial de los datos requeridos aquí en la tabla se aprecia el número de datos de acuerdo de igual forma se aprecia aquí los puntos las fallas de las familias a través de donde se ve aquí marca modelo número de serie tipo de vehículo etcétera y la fuente de información a través de la cual se obtuvo esta información base de datos actual que tiene ya la universidad a través del formulario que fue lo que se consiguió de acuerdo a través de encuestas y a través de investigación bibliográfica de internet de las de los datos que ofrece el vehículo como paso 3 se identificaron los fallos ocurridos y potenciales bien pues después después de reconectar los datos pertinentes y en la entrevista realizada al inspector de la flotilla se creó una lista de fallos recurrentes y sus posibles causas que se han presentado durante su operación a grandes rasgos fallos recurrentes ponchaduras neumáticos con presión baja desgaste prematuro de neumáticos auto no enciende aire acondicionado no funciona sobrecalentamiento del motor alguna luz del vehículo que no encienda y a su vez sus posibles causas que están generando estos fallos se hizo un listado de todas ellas después recolectar los datos pertinentes de acuerdo en la misma entrevista con este inspector si presentamos también un poco más de fallos recurrentes nada más a nivel de ejemplo auto no enciende sí entonces y aquí unas unas posibles posibles fallas que se presenten y que debemos de tener cuidado al respecto con toda esta información ya recolectada y aprovechando la experiencia de los usuarios la experiencia del propio inspector de la flotilla de vehículos institucionales y con la información recabada ya se hizo se hizo un programa de mantenimiento preventivo se diseñó de acuerdo entonces el cual es una base de datos integrada con a través del excel y con botones macros en la cual muestra una portada la portada institucional de acuerdo y está y esta portada muestra al usuario una ventana de ingreso del programa de mantenimiento nos aparece lo que es el menú principal que describe de forma general cada vehículo ya sea camión sedán pica autobús o motocicleta enseguida también muestra un resumen de la flotilla completa todo alguno al tiquear el botón correspondiente le despliega un listado enorme sí con los datos que aquí estamos comentando por ejemplo resumen de la flotilla completa que nos muestra la dirección al resumen de cada unidad mostrada el número económico de la misma la última fecha de registro el que lo me traje registrado el enlace directo al plan de mantenimiento de cada unidad una base de datos segmentada nos muestras también con el número económico del vehículo en su descripción la cantidad de ocupantes el número de serie tipo de vehículo área de adscripción ya sea obregón guaymas en palma y navajo a número de activo resguardante y placa el programa de mantenimiento está diseñado con una semaforización que permite identificar fácilmente el estado del mantenimiento en cada uno de los vehículos sí entonces ya grandes rasgos aquí se muestra como es la portada de este programa de mantenimiento es un sistema es una base de datos bastante robusto que quedó incluida con bastante información de cada uno de los vehículos bien una vez que si ya se diseñó la base de datos y se alimentó con la información correspondiente de todos los elementos ya mencionados se diseñó un protocolo o sea un plan de capacitación para los usuarios de acuerdo entonces este protocolo es un plan de capacitación es un documento que consta de ciertos elementos por ejemplo la actividad de la empresa la justificación el alcance los fines del programa de mantenimiento preventivo el objetivo del proceso de capacitación un objetivo general y uno específico las metas estrategias tipos de capacitación ya sea inductiva preventiva correctiva para el desarrollo de carrera las modalidades de capacitación si es de formación actualización especialización perfeccionamiento o simplemente una complementación los niveles de capacitación ya sea básica intermedia y avanzada acciones a desarrollar frecuencia duración y recursos materiales para que una vez en función de que vaya cambiando de operador o de la persona que vaya manejando esta base de datos tenga el acceso a la información y sea totalmente amigable y cualquier persona que llegue lo pueda manejar sin ningún problema de igual forma es un documento en un archivo en un programa en excel que contiene y desglosa toda esta información a nivel de detalle para el logro el entendimiento el uso y manejo de la base de datos llamada programa de mantenimiento preventivo bien a grandes rasgos resultados bueno pues fue el instrumento de recolección de datos técnicos de la flotilla el cual seguirá implementándose para la recolección de datos el programa de mantenimiento preventivo que es una base de datos en excel en la cual están implícitos el listado de requerimientos del cliente la lista de verificación de requerimientos un formato de recolección de datos críticos y la lista de fallas recurrentes a su vez como otro resultado es el protocolo o el plan de capacitación a usuarios y finalmente recomendaciones que se hacen de esta manera el proyecto integra estos resultados actualmente actualmente este este programa de mantenimiento preventivo que es una base de datos se está complementando se está terminando de alimentar y ya está a nivel de ejecución se está está trabajando está operando como conclusiones se incrementó el porcentaje de datos conocidos de un 37.5 a un 100% a través de la alimentación oportuna de esta base de datos a corto y mediano plazo el impacto sería la realización puntual del mantenimiento preventivo a cada una de las unidades que conforman esta flotilla en el largo plazo se habrá almacenado una cantidad considerable de información generando un sistema robusto de análisis de datos de acuerdo para el mantenimiento de la flotilla en estudios posteriores determinar costeos determinar la frecuencia de acuerdo se cumplió el objetivo de esta investigación al aportar un programa de mantenimiento preventivo pertinente acompañado de un plan de capacitación la institución cuenta ya con un programa de mantenimiento pero este es correctivo y se está implementando se está implementando un programa de mantenimiento preventivo que se recomienda bien pues continuar con el protocolo de mantenimiento preventivo a toda la flotilla en el reemplazo de componentes que estos cumplan y excedan las especificaciones de las piezas originales recomendadas por el proveedor originales crear conciencia en los usuarios a través del protocolo de capacitación acerca de las revisiones periódicas los cuidados preventivos el manejo defensivo y el reporte oportuno de cada falla que el propio usuario detecte en el vehículo y que el propio usuario al solicitar el vehículo se corre todo un proceso administrativo para el apartado del mismo y el propio usuario antes de utilizar la unidad que haga una verificación una verificación visual de niveles de aceite presión de aire neumáticos niveles de agua enfriador si cuenta con su extra la unidad correspondiente de tal manera que hay un protocolo de revisión antes de usar la unidad para evitar fallos y evitar el incumplimiento de compromisos que se tenga que tenga un personal administrativo que tenga un profesor investigador o que tengan los deportistas que acuden a diferentes competencias nacionales e internacionales bien con esto doy por concluida la presentación muchísimas gracias